Usted lo sabe muy bien, a partir del primero de enero de este año, al menos en la Ciudad de México, nos dicen que ya otros 18 estados del país están implementando la prohibición del uso de las bolsas de plástico. Ya muchas empresas, no solamente fabricantes, sino los propios comerciantes han implementado recursos de protección, amparos. Esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañen Alfredo Salomé, el exgerente general de Operadora Mexicana de Polietileno, y Jorge Brahim, el exgerente general del grupo La Bolsita, ambos fabricantes de bolsas de plástico. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas tardes, gracias por invitarnos. Pues, ¿quién quiere empezar hablándonos de esta disposición? ¿Cómo está impactando? ¿Cómo lo está similando el consumidor, los comerciantes? Porque no solamente es un problema de los fabricantes, de ustedes. Fíjate que tenemos un problema que los medios de difusión que nos aplicó el gobierno está muy agresivo. Toda la gente está un poco, poco o mucho, muy preocupada. Estamos tratando de solucionar este problema de la manera de reciclar todo, que lo estamos reciclando, es muy importante. Lo que es el producto alimenticio, pues creo que está autorizado porque nos puede venir a cualquier pandemia, que es muy agresivo. Entonces, estamos tratando de ampararnos para poder salir adelante y que el gobierno nos apoye. ¿Cómo podría apoyarlos, Alfredo? El apoyo que solicitaríamos del gobierno nosotros es que pusiera un poco de más atención en los residuos sólidos que están regados en el medio ambiente, teniendo contenedores, teniendo más opciones para que la gente pueda depositar los residuos, depositarlos y separarlos adecuadamente. Porque si nos damos cuenta, los camiones que recolectan la basura echan todo adentro del camión no tienen una separación. Ya el pepedador que va dentro del camión ya va haciendo la selección a su manera y a su gusto. Necesitamos que nos apoyen con los reciclajes. Entonces, casi todas las bolsas que se están ocupando para las tiendas de autoservicio que están satanizadas al día de hoy, llevan casi el 70%, si no es que más, de reciclados. Y el gobierno no quiere aceptarnos. Dice, marcha atrás a la bolsa de un uso. Necesitamos apoyo del gobierno para que podamos normar, darnos algunas alternativas. Podemos usar las tres R's. ¿Qué es las tres R's? Es el reducir el consumo, el reciclarlos y el reusarlos. Y enseñar desde la escuela, desde la primaria a un niño, qué hacer cuando tener un desechable en la mano. Tenerlo, dónde depositarlo, reusarlo y volverlo a reciclar. Darle la economía circular que estamos pidiendo que se lleve a cabo. ¿Se tiene alguna idea, Jorge Alfredo, de cuántas empresas ya se han amparado y si hay alguna afectación económica a sus negocios? Son muchas empresas las que están amparándose. El problema que tenemos hoy por hoy es que es un rechazo, un no a los amparos. No rotundo. Un no rotundo que va a haber. Los jueces están a favor del gobierno. Estamos de acuerdo en que debemos tener un planeta más limpio, más sano. Tenemos familia, tenemos hijos, los nietos, todo el mundo. Queremos un planeta limpio, pero si no ponemos un orden y no tenemos una manera de poder legislar, de poder decir esto es una norma para las bolsas, vamos a cobrar y lo que se va a cobrar un impuesto para que puedan ustedes tener una empresa que se dedique al reciclaje. Hay otros productos que contaminan más, hay otros productos que no están satanizados como la bolsa de polietileno. Una botella de vidrio también, usted la usa y cuánto tiempo puede pasar. Va a parar al fondo del mar o va a parar a un basurero. Necesita más temperaturas para reciclarse. El plástico es una bondad sabiéndola utilizar. Oye, Alfredo, se supone que esta ley o esta disposición es en beneficio del público, de la población. Entendemos que también la población es consumidor. ¿Cómo está resintiendo el consumidor el que de golpe le hayan quitado la posibilidad de usar bolsas de plástico? Sí les está afectando. ¿Cómo? Se han bajado las ventas el 50%. No hablo tanto de los comercios, que es otra historia, sino del consumidor. El que iba a una tienda de autoservicio a hacer su súper y le daban las bolsas. Ahora pues tendrá que llevarse un costal o a ver qué cosa. Está afectando a varios de los consumidores. Hay gente que deja su mercancía en el lugar de la compra y se sale. Ahora tiene que hacer un desembolso. Está haciendo un desembolso extra porque las bolsas esas ecológicas, que le llaman ecológicas, que están, pues también no son tan ecológicas porque llevan polipropileno. Es una bolsa también que en un momento cuando ya le dé varias vueltas de uso en el llevar y traer, pues la van a desechar. Es una bolsa también que está tejida. Que los productos que se descompongan o los productos que se escurran en la bolsa, hay que lavar la bolsa para que no causen bacterias. La inocuidad que tiene también el polietileno, pues es única en el mercado. Una bolsa de papel no es tan óptima como puede ser una de plástico, porque la de plástico la puede volver a usar varias veces. Claro, en este caso la industria en alguna medida ha emigrado a la producción de bolsas biodegradables. Estamos en bolsas biodegradables, pero ellos no nos las están aceptando. Tampoco esas son las... Las bolsas de composta, si han oído hablar de las bolsas de composta también, es una materia prima también para poder elaborar bolsas de polietileno. Es un material que cuesta cuatro veces más caro que el polietileno que se ocupa el día de hoy. Y tenemos que tener lugares adecuados para que se reciba ese producto para que se efectúe la composta. Tienen que ser lugares adecuados tanto en clima como en humedad para que se pueda hacer la composta. Hace un momento decían que los jueces están prácticamente alineados y están rechazando amparos, pero ¿cómo es eso? No, no los están aceptando. ¿Pero por qué no los están aceptando? No sé qué conviene tenga con el gobierno federal. Ahora hemos hablado de la Ciudad de México, pero me decías que ya son 18 entidades en el país. Son las mismas condiciones que están ya con el mismo sistema. Y cuatro por entrar. Y cuatro por entrar. ¿Son las mismas condiciones que se fijan para la capital del país? Las mismas, se están aplicando las mismas condiciones en toda la ciudad. Perdón por la comparación. O sea, un automóvil contamina y no está prohibido. Los cigarros matan y no están prohibidos. El alcohol hace daño y el que lo ingiere y causa un accidente mata a un semejante y no está prohibido. Trae una pistola ahorita en el cinturón y lo pesca un policía, le quitan 30, 40 mil pesos de multa y está más sencillo que el que está entregando las bolsas que son multas de 160, 170 mil pesos. ¿Qué pasa con los microcomerciantes? Por ejemplo, un tamalero, un frutero. ¿Cómo le hacen ahora? Están sus ventas al 50% y están viendo cómo lo hacen. La bolsa que están vendiendo es de 10, 15 pesos. Esa bolsa les va a durar para cinco ocasiones y hay que renovarla nueva. Ahora, pues esta disposición ya no tiene marcha atrás o sí? Sí, creo que por lo que estamos viendo no tiene marcha atrás. Hay un laboratorio que se llama el SICA, es un laboratorio que está en Saltillo, es un laboratorio federal, es un laboratorio que tiene 44 años en el mercado y fue fundado casi casi a la par cuando empezaron los polietilenos a tener un auge. Es un laboratorio que podría hablar de las bondades que tiene el polietileno, puede hablar de cómo se puede ir degradando el polietileno y qué aplicar, pero no lo han tomado en cuenta. Ellos tienen toda la maquinaria, tienen toda la infraestructura para poder decir qué es lo que se tiene que hacer y qué podemos ocupar del polietileno. Claro, ¿cuántas empresas hay en este? No sé, Ruro, estamos hablando de que somos el 3.5. Es muy amplio. Es muy amplio. Estamos hablando de más de un millón 250 mil familias que dependen del polietileno. ¿Y ustedes qué van a hacer? Bueno, pues estamos en arreglos con el gobierno para ver qué vamos a proceder a hacer. Que nos dé tiempo, como les dio tiempo a las botellas al PET, habían dado para el 2030 y ahora lo redujeron para el 2025 para tomar alternativas, igual para toda la bolsa de empaque de polipropileno. Y pues estamos esperando también que no nos dejen con las manos atadas, que nos den oportunidades de ofrecer opciones, de ofrecer bolsas de colores para que puedan separar y reciclar y reusar los desechos de polietileno. Lo que no estamos de acuerdo es algo que ellos ya firmaron con Bimbo, con Coca-Cola, con todas esas grandes empresas que sí pueden seguir trabajando. ¿Y qué firmaron? Que usan polietileno, biodegradable, que es lo mismo que nosotros producimos. Aquí el golpe es para las micro y pequeñas empresas. Tu empresa, por ejemplo, ¿en cuánto ha caído la venta de tu empresa? El 50%. ¿Cuántos empleados tienes? Estamos hablando en total como de 30 personas. ¿Tú? Yo tengo tres empresas. Tengo tres empresas. Estamos hablando de más de 700 personas. Y también han caído la mitad de tus ventas. Un 60% se han caído. Bien, pues les queremos agradecer que nos hayan acompañado. Jorge Brahim, gerente general del grupo La Bolsita, y Alfredo Salomé, gerente general de operadora mexicana de polietileno. Pues ojalá logren encontrar una solución a esta situación, que no nomás es de ustedes, es de muchas pequeñas y medianas empresas fabricantes. Una hora que están de moda las encuestas, una encuesta a las amas de casa, una encuesta a las personas que ocupan las bolsas para el uso cotidiano. Sería bueno que se pudiera poder hacer una encuesta y valorar la opinión de las amas de casa. Bien, pues muchísimas gracias. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde. Y les deseamos mucha suerte. Gracias a ustedes, gracias por su atención.